Como les conté, vamos a tener una nota con un artista que yo quiero mucho, caribeño como yo, pero que vive en Bogotá. Él es Luis Camilo Laborde, es un artista plástico, pero además es un gestor cultural muy importante en Colombia. Y él está presentando su exposición acá en A Seis Manos. Hola, cariño. Hola, querida. ¿Cómo estás? Hasta que por fin. Hasta que por fin. Nosotros nos decimos así, cariño y querida. Sí, ¿cómo estás? Bien. Yo feliz de que estés conmigo y que le cuentes a nuestra audiencia un poco de ti, de tu arte, de tus mandalas, de tus obras. Yo soy una consumidora de sus obras y por eso estoy muy feliz de esta nota. Cuéntame primero esta exposición que tienes acá en A Seis Manos, comenzando con este que tenemos detrás. Qué lindo está este. Cuéntame de este. Bueno, mira, ese cuadro es como el origen de todo el tema que vengo tratando. Bueno, tú sabes que yo soy tarotista y que trabajo la geometría sagrada, estudiar arquitectura y estudiar artes plásticas. Y este cuadro se hizo con una fotografía de una colcha de retazos de mi bisabuela. La bisabuela que me regaló mi primer tarot. ¡Carachas! Entonces, esa señora, después que se murió, empezó a influenciarme de una manera increíble porque el tarot me lo dio mi abuela, no me lo dio ella. Y la obra, pues la generé desde un homenaje que le quería hacer porque no era consciente, sino hasta esta exposición, que la influencia artística que yo traigo, la traigo de ella. De madre, materna, amamantada. Porque ella hacía sus colchas de retazos y era pegar pedacitos de colores y de tamaños. Oye, mira, en República Dominicana hacían eso, colchas de retazos. Eso es muy latinoamericano. Muy caribeño. Además, entonces esta obra habla un poco de eso, de la influencia de mi bisabuela en mi obra. Esta de este lado, que ya la verán, ya es distinta. Ya empieza con una numerología que empieza con Apocalipsis 4, en donde habla de una numerología donde aparece uno sentado en el trono, rodeado de cuatro seres vivientes y de siete espíritus de Dios y de 24 ancianos. Entonces empieza a describir el trono de Dios como toda una numerología, ¿no? Con unos simbolismos muy profundos. Entonces estos dos cuadros... La numerología es importante en la vida también, ¿no? Sí, claro, claro, marca muchas cosas. Yo soy un siete, soy un maestro. Sí, y yo como que número seré. ¿Tú que me conoces? Comunicadora, pero no sé cuál es el número de los comunicadores. Pues yo, mi número es 30, mi número favorito. Ah, bueno, debe ser el 3 o el 30. Listo. Qué bonito esto. Y entonces estas dos obras se unen, ¿verdad? Esta es la influencia, digamos, familiar y esta es la influencia ya personal de mi iglesia y de mi creencia, fusionándose y generando todos estos cuadros que tú ves de este lado. ¿Qué son los mandalas? Porque yo sé que mucha gente, yo te digo la verdad, yo conozco de los mandalas por ti. Contigo fue cuando nos conocimos que aprendí a valorar eso y a ver que en eso hay un arte especial. ¿Qué es un mandala? Bueno, un mandala es una figura inmersa en un círculo. En su sentido esencial del hindú es círculo sagrado, significa mandala. Porque el círculo es la figura geométrica que engloba el universo entero y es un símbolo de Dios también. Entonces, desde ahí empieza a generarse toda una retórica, todos unos simbolismos a través de los colores, a través de las puntas que tiene el mandala. Yo trabajo mucho en numerología a través de las puntas que tiene el mandala, que son como estrellas o soles, ¿sí? Y los colores que se manejan. Entonces, empieza a generarse todo un discurso desde ahí. Yo trato de no colocarle nombres muy exactos a los mandalas, porque cada quien ve algo distinto. Entonces, si yo le pongo un nombre, ya la gente se limita. Y me gusta escuchar lo que la gente me retroalimenta a través de lo que ve. Que vuele la imaginación. Sí, y me cuentan. Hay personas que se han sentado, mira, yo aquí veo, no sé qué, yo no había pensado en eso. Y yo creo que eso es lo bonito del arte, en cualquier expresión. Que sea de libre interpretación y que a cada quien le diga algo distinto. Y que por eso compre esa pieza y se la lleve para su casa y la ponga en un lugar especial. Y el mandala además tiene una energía, ¿no? La gente, por lo menos en este cuadro, la gente le da mucha energía. Es de los que más me han dicho. Colorido, hermoso. Tan grande, colorido, que todo, ¿verdad? Entonces, cada mandala tiene una energía. Hay unos que son más alegres, unos que te reposan más, unos que se remiten a la tierra. Pero esto es mandala, porque yo te digo la verdad. Yo no los había visto así como tú lo haces. Tú le montas el cuadro, le montas el marco. Es decir, ¿en qué momento Luis Camilo Labor, del artista, dice, no, yo lo que voy a hacer de mi obra son mandalas y lo voy a enmarcar y voy a hacer piezas únicas para el que la quiera comprar, como lo hice yo, ¿verdad? Que te compré una pieza y la tengo en mi sala. ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que todo empezaba a estar disperso en mi vida, porque yo soy músico también. Un artista integral. Sí. Entonces, cada cosa estaba apuntando a un lado distinto y dije, no, ¿qué es lo esencial para mí en la vida? Dije, lo espiritual. Entonces, todo tiene que girar en torno a lo espiritual, lo musical, lo artístico. Sí. Entonces, la arquitectura que yo estudié me dio unas herramientas, más que todo geométricas, para empezar a diseñar, pues, un proyecto de artista, ¿no? Entonces, desde ahí empecé como a poner todo a girar en lo mismo porque me estaba volviendo loco, porque así como tocaba en la iglesia, tocaba en el bar. Muy disperso. Y así como si pintaba figurativo, también pintaba geométrico, dije, no, todo tiene que apuntar a lo mismo. Y para mí lo esencial es lo espiritual. Mira, ¿cómo la gente sigue tu arte? Yo creo que eso es importante. Tú vives acá en Bogotá, igual que yo, pero creo que tu arte es universal. Estoy convencida de eso. Si alguien quiere contactarte, de todos los que nos ven en todo el continente, ¿cómo la gente te contacta, Luis Camilo? Bueno, yo tengo mi página que se llama chamandala.com. Chamandala.com. Chamandala con C-H. C-H, Chamandala. Viene de Chamán y Mandala. Una palabra que yo me inventé, es mi marca. Hermoso, hermoso. Entonces, la fusión de Cham... Está como en tacones te ve. Chamán y Mandala, o sea, chamandala. O Luis Camilo Laborde Brujes. Que tú dices que es complicado. Complicado ese apellido, ¿verdad? Luis Camilo Laborde Brujes. En Facebook. En Facebook, en Instagram, ¿verdad? Está mi obra... Pero tu página, me gusta lo de la página, que no la conocía. Chamandala.com. Sí, esa es mi página. Y ahí, digamos que ahí tienes todo, pero sobre todo, tienes tus mandalas, así tan bonitos como los tienes, como lo estás exponiendo hoy aquí en A Seis Manos. Que yo me imagino que todo el que viene queda flechado, porque además le das mucha luz a este lugar con esas obras. Pues sí, A Seis Manos ha sido un refugio. Es la segunda vez que expongo acá. Han sido espectaculares conmigo. Me acuerdo que la primera experiencia fueron unas obras muy grandes. Todas eran grandísimas, de un metro por un metro. Y eran trece. Y cuando las estaba poniendo, yo escuché un silencio. Se escuchaba un silencio. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Y volteo y está todo el personal de aquí. Mirándote. Mirándote. Y entonces cuando volteé me dijeron, ¡qué bello se ve eso! ¡Qué bonita experiencia! Nos enamoramos mutuamente A Seis Manos y yo. Bueno, pues ya saben, este señor Chamandala, Chamán y Mandala, su obra, su búsqueda espiritual además, porque es lo que más me gusta, esa fusión de lo espiritual, lo artístico, lo social, el ayudar a los demás. Además, es lo más bonito que él tiene. Así que yo te deseo mucho éxito. Que sea una de muchas exposiciones que sé que vas a tener con estas, con estos mandalas tan lindos, que se pueden poner en cualquier lugar. Así es. En cualquier espacio tú lo puedes poner. Vengo de mi tierra, estuve exponiendo en Santa Marta, del Caribe también, de la ciudad de Santa Marta. Estuve exponiendo conjunto con varios artistas y ahora aquí en solitario en A Seis Manos. Pues ya saben, busquen a este señor en sus redes sociales, Luis Camilo Laborde o chamandala.com, para que vean su obra y además se valoricen nuestros cuadros. Claro, y para que se lean el tarot, porque como tarotista también, tú sabes que parte de mi obra es el tarot que yo diseñé. Así es, tiene un tarot personal, poderoso, se lo recomiendo. Gracias, Karin. Gracias a ti. Bueno, seguimos recorriendo este programa de hoy, de en tacones para todos ustedes, siempre resaltando nuestra cultura latinoamericana. Gracias.